Toma horas trabajar y construir un avión y naturalmente en el club se dan los toques finales, los consejos finales y comienza el proceso largo de configurarlo con manos expertas y oídos expertos que puedan escuchar y entender lo que dice el motor. Así que los sabios consejos, las destrezas que tienen los amigos del club ayudan a que ese vuelo inicial pueda efectuarse con el esmero que realmente necesita. Hay que tenerle mucho cuidado, hay que tenerle mucho respeto a esos vuelos iniciales y precisamente el club tortuguero se especializa en ese apoyo, en esos consejos que son tan necesarios para trabajar y tener el avión listo para los vuelos subsiguientes donde hay pues ese gozo de volar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.